Paso enseguida y saludamos al Dr. Héctor Rosero, epidemiólogo experto en salud pública para hablar sobre la situación sanitaria en Ecuador por casos de dengue. Dr. Rosero, buen día. Le saluda Javier Méndez. Un saludo desde Unoticias. ¿Cómo estás Javier? Un saludo a todos los televidentes de la televisora de la Universidad Católica de Guayaquil. Y efectivamente, actualmente tenemos 35.189 casos de dengue con 44 fallecidos. Estamos en la semana epidemiológica 22 y tenemos que tomar alerta de lo que nos ha dicho la Federación y decimos, diciendo nosotros la Federación Médica, que tenemos que declarar en estado una alerta sanitaria o una emergencia sanitaria para poder tener los recursos para tratar la patología que es producida por vectores y que actualmente se implementa principalmente en la provincia de Manaví, que es una de las principales provincias que tiene casos altos de dengue. Sabemos, además de Manaví, doctor, el oro, los ríos y también Santo Domingo de Los Áchiles son las provincias más afectadas, incluso con muertes, como usted lo ha mencionado. También la Federación Médica Ecuatoriana ha indicado que existe un subregistro y el Ministerio de Salud ha subestimado esta enfermedad que afecta agresivamente a algunos países de la región, doctor Rosero. Efectivamente, no es un problema solamente de Ecuador. Tenemos dengue en todo lo que es la zona de América Central y Sudamérica. En ese marco referencial vamos nosotros adelante para poder tratar de paliar toda esta situación con las propuestas que hacemos a nivel de la Federación Médica y la Autoridad Sanitaria Nacional. Por ese marco referencial debemos que saber que actualmente hay 6.134 casos de dengue, 4.042 en Santo Domingo, 4.234 en Los Ríos, 3.910 en la provincia de Guayas y en el Oro contamos con 4.211 casos. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos no han bajado, los casos siguen, se ha estandarizado y se puede aumentar poniendo en riesgo a toda la salud pública si notamos las aristas correspondientes como es el manejo de los cercos epidemiológicos, la abatización y todo el que conlleva tratar a las pupas o a las larvas para poder controlar el tema de los contagios y que las hembras ya desde Egipto sigan proponiendo este contagio. Doctor, según algunos medios de comunicación, colegas también que han consultado o que han intentado dialogar con el Ministerio de Salud y con el Ministro Antonio Naranjo, la respuesta ha sido que vamos a ver, vamos a ver cómo continúa esto, pero insisto, desde la Federación Médica se habla de que se insiste en que tiene que existir una alerta sanitaria ya y con un plan de contingencia destinado a contener, detener, a frenar esto que se está saliendo de las manos, doctor. ¿Cuál es la razón? La ciudadanía no lo entiende. ¿Por qué no se habla de una ya emergencia sanitaria en este país por el dengue? Lamentablemente las autoridades que han tenido el tema de vigilancia epidemiológica no lo han hecho de una forma adecuada, yo no sé si han viajado por todo el mundo, el secretario de vigilancia epidemiológica o el director de vigilancia epidemiológica, pero realmente lo que tenemos que hacer es tomar una pauta, una hoja de ruta clara para poder determinar qué es lo que vamos a hacer y dónde son los focos de contagio altos y emprender en trabajo articulado con los GATS, con los municipios, en este caso de las áreas, con los consejos provinciales y en trabajo articulado con el Ministerio de Salud, empezar a tomar las pautas adecuadas para ir controlando los casos de contagios, ya que cuando existen zonas de aguas estancadas o existen lugares donde el agua, en recipientes o en llantas o en lugares donde hay mayor proliferación de mosquitos, se van a presentar los contagios, tenemos que ver adecuadamente los toldos en las zonas donde hay mayor cantidad de contagios y tomar una pauta adecuada y recomendamos al Ministerio de Salud tomar una oxigenación de lo que es la vigilancia epidemiológica, pongan personas que tengan el carácter y la forma de ser adecuada para tener un camino correcto en esta pauta. Doctor, también para que todas las personas, todos los televidentes que lo están escuchando a esta hora lo tengan bastante claro, ¿no? Hay distintos tipos de dengue y también cuáles son los síntomas para esas recomendaciones oportunas del caso, ¿no? Y que no se automedique. Doctor. Muy buena acotación. Existe dengue normal, dengue grave, dengue con signos de alarma y bajo estos parámetros tenemos que nosotros tener una figura clara, ¿no? Principalmente se presentan fiebre, malestar general, altraña, decaimiento, dolor, difagia o dolor al deglutir. Pero nosotros no tenemos que automedicarnos porque los pacientes que usan o van a una farmacia y le dan una Voltaren, una Meloxicam o un tipo de Aines van a agravar sus síntomas. Tienen que acudir a los centros de salud para que le hagan el diagnóstico adecuado y puedan tomar la pauta que tenemos que dar en este caso. El uso de analgésicos simples, reposo, hidratación y vigilar los síntomas para poder recuperar más rápidamente a nuestra población. No automedicarnos porque la automedicación es lo que cauta la mayor cantidad de problemas. Lamentablemente, al momento, de acuerdo a lo que reporta la agenda epidemiológica del Ministerio de Salud, tenemos 44 fallecidos. Y es un problema de tipo, toda Latinoamérica y parte de Centroamérica también ha tenido este problema. Tenemos cómo ha estado el caso en Brasil, cómo ha estado el caso en Perú, en Colombia, pero que tenemos que tener las medidas adecuadas de contención de la transmisibilidad del virus. Si sabemos que es a través de la picadura del mosquito es egypti, tenemos que ir hacia este marco. Nosotros como Instituto de Higiene, Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública, hay un proyecto piloto que se debe continuar que está en la provincia insular de Galápagos para poner a los mosquitos machos estériles y no poder fecundar a las hembras. Y con esto cortar la cadena de transmisión. Ese es un proyecto que se está realizando acá en Ecuador. También se lo ha realizado con éxito en Río de Janeiro, en el Instituto Mutantán. Y hay una pauta adecuada de poder hacer las cosas con los recursos que tenemos, con una adecuada planificación, tratar de salir adelante y no que esta enfermedad siga cobrando vidas, como hasta el momento ha cobrado 44, lamentablemente, vidas ecuatorianas. ¿Este proyecto para cuándo podría tener resultados? Se ha soltado y es un proyecto piloto que se está realizando en Galápagos. Yo creo que en los próximos meses o un mes más tendremos ya los resultados con una baja incidencia de contagios de dengue en la provincia insular. Entonces, viendo esta medida podemos hacerlo o masificarlo a nivel de país. Es una de las medidas alternativas, pero lo que tenemos que hacer es cortar la transmisibilidad con la abatización en los lugares donde tenemos lugares de aguas estancadas para poder con eso paliar un poco el tema y poder ir cortando con la educación, con la repartición de toldos a nivel de, con, 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 de eximetrina, para poder bajo este parámetro controlar los contagios, ¿no? Hablábamos de esta advertencia sanitaria, ¿no? Incluso Estados Unidos también ya ha emitido una de ellas por aumento de casos de dengue en ese país. Doctor, el tema de fortalecer las unidades de salud y atención primaria, que los equipos de control vectorial acudan a las casas, es parte de lo más importante que hay que hacer a día de hoy. Pero también, ¿cuáles medidas preventivas, además de las que ya ha mencionado, se le puede indicar a la comunidad para que esté alerta? Bueno, en la comunidad principalmente, cuando vean a un caso de dengue, llevar al centro de salud para que sea, para que sea diagnosticado adecuadamente. No piensen que es una fiebrecita más y que no va a pasar, porque ese foco de infección o ese paciente infectado, adecuado con la picadura de nuevamente mosquitos, va a contagiar a todo su entorno. Entonces tenemos que acudir a los centros de salud para tener un adecuado diagnóstico del dengue con unas pruebas rápidas que es el NS1, en donde va a diagnosticarlo que usted está con un dengue y van a tener las medidas de reposo y aislamiento adecuadas para su recuperación pronto. No automedicarse, es lo principal, porque el uso de los AINES está contraindicado en estos casos de dengue. Bien, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Deja la invitación a una próxima ocasión. Estaremos atentos a también cómo se vaya desarrollando esta situación sanitaria. Esperemos que las autoridades sanitarias tomen las medidas adecuadas y si ya el personal que está ahí, que está desde el anterior ministro, no tiene las pautas y no tiene el camino claro, tenemos que oxigenar las cosas y mejorar los procesos. Es lo importante para tener una hoja ruta con gente preparada que vaya a tratar y tener la pauta correcta de cómo se maneje esta, en este momento ya una epidemia de dengue. Bien, muchas gracias, doctor Rosero, epidemiólogo, experto en salud pública, hablando y analizando la situación sanitaria en Ecuador por casos de dengue. La clave está en la prevención y en buscar atención médica inmediata al detectar síntomas graves.